Más información www.más información www.más información.com Más información www.más información www.más información.com Además, la voz de los pueblos indígenas en el sentido de mostrar que es tan importante nuestra lengua indígena como el inglés y el francés a nivel federal y a nivel provincia. Esa sería yo creo que lo que yo haría. Otra recomendación es que haya una manera de compartir las mejores prácticas. He aprendido muchísimo de este evento nada más y me han inspirado a explorar la posibilidad de usar nuevas herramientas. Incluso, por ejemplo, se podría usar TikTok, algo que interese a los jóvenes, algo que pueda tocar la vida de todas las edades. Y hay que considerar esa parte también porque la mayoría de nosotros no vivimos en las comunidades indígenas. No podemos vivir con ellos. Y si queremos tener acceso a toda la población, hay que encontrar la mejor manera que se adapte a cada una de las comunidades, lo que sea más adecuado para ellos. El acceso a la tecnología para lo que yo hago es esencial. Yo no tengo el mejor Internet del mundo y muchos de mis estudiantes viven en las comunidades y sus conexiones de Internet también son malas. Pero por eso ahí los gobiernos tendrían que ser responsables en darnos mejores servicios de Internet. El gobierno canadiense ha estado platicando sobre el tema, pero no han sido muy rápidos en poner en práctica lo que desean hacer. Porque hay recomendaciones en el gobierno canadiense para mantener y promover el interés en las lenguas indígenas. Es importante también fomentar el interés en aprender las lenguas. Y también tenemos que asegurar que seamos equitativos en el peso que le demos a todas nuestras lenguas indígenas. Que nuestras lenguas indígenas tengan el mismo peso que las otras lenguas en nuestros países. Y que seamos visibles, que aumentemos la visibilidad y mantengamos la visibilidad para que la gente no olvide que nuestras lenguas son tan importantes como las lenguas de mayor uso en nuestros países. ¡Gracias!